Muchachos, fue una semana dura, pero sin más preámbulos. Vamos a ver el nuevo Westside Hot Rods. Sí. Reuní a todo el personal del taggear para mostrarles lo que hicimos esta semana, que es mucho. Muy bien, limpiamos, pusimos lo mejor y miren el nuevo Westside Hot Rods. Wow, increíble, fantástico. Wow. Me acerco a la puerta y casi caigo desmayado. Miren, el logo nuevo. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Mira eso! Es el... me encanta. Tiene un recuerdo de lo que era antes. Dimos en la tecla. Chris y Russell hicieron un trabajo fenomenal. Se lucieron. ¿Están listos para ver adentro? Por supuesto. ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Abran esos portones! Puertas automáticas. ¡Oh, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mira eso! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira eso! Bienvenidos al nuevo y mejorado Westside Hot Rods. ¡Guau! ¡Es el mismo tache! Me quedé sin palabras. Creo que este cambio es el sueño de todos y el mío hecho realidad. Tenemos este primer elevador para trabajos rápidos, pero igual pueden usar la lavadora a vapor que está ahí atrás. Todos los componentes sucios pueden volver limpios al auto. Dos elevadores más, acceso fácil y recuerden, centrados con respecto a los portones. ¡John, mira el tanque de aire! Sí, nuevo. Hablamos con la gente de Kayser y pusieron el compresor y el tanque. Javelin se comprometió a proveerles aceite. Y Chris, cuéntales algo de esto. Bien, este sector es para trabajos de soldadura pequeños. Tenemos soldaduras eléctricas, soldadura con gas, cortadoras de plasma, todo de Lincoln Electric. Van a poder hacer la fabricación sin recurrir a terceros. Y mi preferido es... Mírenle el cartel de esa puerta. ¡Santos empleados! ¡Eso es lo que quería ver! También hablamos con Ranger y por eso tienen carretes de mangueras por todos lados y gatos nuevos. Surface to Surface y Rhino Linings hicieron los pisos. Quedaron lisos. Si les cae aceite, son muy fáciles de limpiar. Se limpian enseguida. Y tenemos carros de herramientas Waterloo nuevos. ¡Carros de herramientas! ¡Oh, no habrá más peleas! Creo que es lo más lindo que vi en mi vida. Ranger también nos dio las enllantadoras y las balanceadoras. Pueden desarmar hasta llantas de... ¡66 centímetros! Es una estantería de 5 metros de Warehouse Rack. Es para guardar pocas cosas. Entra y salen. Bueno, es lo que necesitan. Ni siquiera parece el mismo taller. No hay una sola cosa que me gustaría cambiar. Se lucieron. Y esto parece un espacio vacío, pero no. Es para hacer interiores. Agarran haciendos, revestimientos de techos y en este rincón tiene una verdadera tapicería. Nos contactamos con Zellrite y nos consiguieron una buena máquina de coser para que puedan trabajar. La tapicería personalizada es importante para los clientes de alta gama y puede agregar mucho valor a un vehículo. Una tapicería cualquiera puede ganar entre 4 y 20 mil dólares. Y aquí tenemos un espacio enorme que puede generar 200 mil dólares anuales. La gente de Dickies nos diseñó uniformes. Quiero que luzcan bien y estén bien cada vez que alguien entre en este taller. Vamos al salón de ventas. Esto es lo que la gente tiene que ver cuando entra en un taller de Conrods. Esto es una obra de arte. Es lo que hacen. Representa el taller. Ahí tenemos un espacio con asientos. El cliente que está esperando un cambio de neumáticos o un trabajo rápido puede sentarse ahí y relajarse. Y lo bueno es que entran por una puerta. Esto es una puerta. No puedo creerlo. Veo que les gusta. Muy bien. ¿Vieron el taller? Chantal, John, vamos a la oficina. Cuando subimos no tenía la menor idea. ¡Oh! Este es mi momento. ¿Qué les parece? Muy bien. Tiene un rincón donde pueden sentarse y comer un sándwich. El refrigerador es muy lindo y funciona, por eso lo dejamos. Lo mejor es que pusimos esta pared. De modo que vean qué pasa ahí abajo, que vean si entra alguien y sepan qué está pasando. Desde aquí se ve casi todo. Mira tu taller. Y del rincón de recreo pasamos a la verdadera oficina. ¡Oh! ¡P***! ¡Wow! Esto quedó muy bien. Pero lo más interesante es el sistema de seguridad. Security Camera Warehouse puso cámaras en todos lados. Si algún hijo atreve a robar un auto, tienen un sistema de seguridad que muestra todo lo que pasa. Y esto es bueno para ustedes como dueños. Instalamos un sistema de gestión ShopBoss para que no tengan que llevar registro de las facturas en una servilleta ni nada de eso. Me voy a sentar a disfrutar mi nuevo escritorio. Y ustedes vayan pensando cómo ganar plata. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? No sé qué decir. No tengo palabras. Estoy sin palabras, pero esto es de p***. Creo que nadie creyó en mí. Mucha gente dijo que me dediqué a otra cosa y este rescate nos salvó la vida. Voy a empezar de nuevo y ganar mucha plata haciendo lo que me gusta. Es un taller de hot rods, de verdad. Y vamos a ganar plata. Mejor así. Muchas gracias. Este fue uno de los proyectos más difíciles que encaramos. Mamá, papá, miren esto. ¿Qué les parece? ¡Oh, hermoso! ¡Me encanta! Muy lindo. John tiene un taller nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.